Hola a todos, si se han entuchado y les doy la bienvenida a la segunda parte de The Last of Us en Minecraft Hablamos con este tío, que está aquí como un refugio, ¿no? Y nos dijeron que... Usted, esto se puede quedar un poco igual Son aldeanos, ya sabéis Puedo dar comida, pero no... Usted también es un aldeano, ¿no? Y como tal, si le doy cuerda Esmeraldas Y será ahí la munición En fin, a ver qué podemos coger Si se llega y ocurre a este tío Los encantamientos, o sea, los tradeos Para ahí, vámonos Oh, cositas A ver, oh, por fin, municiones ¿Y esto qué es? Otro ladrillo, perfecto Qué guapo voy con ese pantalón, ¿no? A ver, qué más hay por aquí Ya sabéis que esto se ve oscuro siempre No solamente ahora Un momento, porque... No ha durado mucho, ¿no? Vale, vámonos Vámonos, hasta luego Que digo yo que a lo mejor por aquí no es, ¿sabes? Un momento, que... Que mire por dónde se va Disculpa Amigo Vale, esto no había visto Una manzana Unos painkillers Vale, me dijo que era... Vale, vale, sí, sí Me dijo que estaba al otro lado de la calle A lo mejor tengo que salir por aquí ¿No? Dios Con los grititos Vale, sí, será por aquí Digo yo que será por aquí Coño ¿Puedo subir o qué? Uh, qué raro Ah, y aquí sí Es como si estuviera un... No deja pasar, mola Vale, está claro que no es por aquí Y varias personas No sirvió de mucho Coño Con la cara Hostias, me ha dado un viaje Y me ha dejado tierno Vale, eso supone que cura, ¿no? Vale, algo ha curado Déjame que mire bien Que no nos dejemos nada Por ahí se sube Por aquí Me permite también Asomarme Pero no tengo muy claro para qué Quiero decir O sea Esto no se abre Esto tampoco se abre Ergo Aquí no hay nada Esto tampoco Hostias Muere, 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 muere Vale Vale, es como que por ahí se irá Alcantarilla Vale 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 Dios, qué mal rollo tú Bien, ya hay un poco más de tranquilidad Esto que no se abre Joder, que hasta la luna está guapa, tío Hasta la luna está guapa A ver Buah No veo un pijo Hola Agua verde que viene ¿En serio pretenden que vea por aquí? No veo nada, ¿vale? A ver No quiero Mira, antorcha Soy tan listo que no me he puesto la bota A ver A ver, a ver Aquí no hay más nada Vale, por aquí no puedo Porque está la puerta Mira, comida Perfecto ¡Oh! Un sabe Bien Bien, 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 bien Poco a poco Hostia, más música, ¿no, tío? Vale Hay una palanca que todavía no vamos a abrir No, tío Música, ¿no? Es que no quiero que me salte ningún tipo de aviso Es extraño que lo suficiente usaran para vivir un lugar como este Probablemente todos se infectaron Vale Hostias ¡Oh! Vale, 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 vale No quiero dejarme absolutamente nada Pero no veo un... No veo un pijo, tío ¡Que no quiero música! ¡Cago en Ross! ¡Ah! Que ambienta un montón y lo que quiera Pero no... ¿No? ¡No! Y es que no sé... ¿Cuál de esto será? ¿Será este? Mira, a ver... No Lo siento, gente No consigo encontrar La testa de la música, tío No sé... No sé No sé cómo A lo mejor es que viene con el propio Porque esto va a seguir cantando ¡Eh! No No se calla Digo, ¡eh! ¡He conseguido! ¡No! Vale ¿Hola? Coño, he cuido algo de atrás ¡Uff! Habrá algo por debajo No me meto en el agua Vamos En fin A ver Voy a tener que meter antes Después en el agua, ¿no? No me digas más Dios ¡Qué tensión! Vamos Claro Como si viera, ¿sabes? Espérate Espérate, espérate Madre mía ¿En serio quiere que me meta? ¿Puedo subir por aquí? No No puedo subir por aquí ¡Uff! No se ve nada, tío ¿Qué me estás contando? Voy a intentar ir recto O de espalda, yo que sé ¿Qué va, tío? No veo O sea, no veo nada Y da la sensación de que es por aquí Que es lo más triste ¿Cómo lo hago, tío? ¿Hay aquí algo? No Vale, me he emocionado Disculpad Por ahí no hay nada Y a lo mejor Hay que meterse por ahí Eso está claro Está muy claro La cosa es Una vez aquí ¿A dónde? Si es que no se ve nada, tío Unos patas que no me voy a morir Me muero Me muero Me muero Me muero virmente Claro que me muero, tío Es que, a ver ¿A quién se le ocurre? No sé Vale, a ver Es que no Lo veo, tío Si al menos Viera dónde Pero por aquí No se ve un pijo No se ve absolutamente nada Vamos a ir investigando Vale, para izquierda No hay Un momento, un momento Vale Y para la derecha O para atrás No, tío Tampoco No No, tío Aquí está fallando algo Seguro, vaya No lo estoy viendo Pero aquí falla algo Vamos a probar Mirad por aquí, tío Algo tiene Algo me estoy pasando Algo me estoy Me estoy teniendo que dejar Porque no tiene Sentido alguno Que sea así O a lo mejor Si lo tienes Oye, pero Ay, ponete la araña ¿Ya? ¿Me dejas bajar? Gracias Porque esto está cerrado Y aquí no hay nada ¿No? Por aquí he venido Joder, me ha hecho con la araña Un dispenser Y aquí también Por ahí he bajado, ¿no? No me hajado He bajado por aquí, ¿no? Sí, me bajo por aquí ¿O no? ¿Qué coño? Es que he empezado, ¿no? No he leído el cartelito Vale Vale Usual de persona autorizado Área 115B Vale Lo que tú digas Nada por aquí No, tiene que ser por allí, tío O sea, eso lo tengo claro Porque además que lo estoy mirando todo No me estoy mirando nada Pero Vamos a ver Espera que eso ya se ve listo Vamos a ver Si pudiera ver Al fondo y a la derecha A lo mejor No se ve, tío Vamos a probar ¿Qué va? Vale Sí, mi móvil Y tal Pero Yo sigo mirando ¡Eh! 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 He salido He salido No sé a dónde Pero he salido ¡Ay, Dios! Dame que me cure Lo he hecho ¡Oh, my God! Espérate que hay gente Balas Y una antorcha Hostias No tengo ni idea De cómo lo he hecho ¿Vale? Pero sí Lo he hecho Por ahí no voy a poder subir, ¿no? ¿Qué coño? Por ahí Por ahí no es, ¿no? Vale, por aquí no es Por ahí tampoco Vale, pues entonces Pasando por aquí No Vale, sí Por aquí Vale Eh Vale Una antorchita Bien Manos mal Tío, me están dando Una poca antorcha Dispense Yo miro por si acaso Pero parece que no hay nada Vale ¡Uf! ¡Qué tensión, tú! Vamos a poner Luz Vale ¿Por qué he puesto luz? Pero no se ve No es por aquí, ¿no? ¿Esto está cerrado? ¿Qué coño? Sí, todo esto está cerrado ¿Por dónde es? Me lo explica bien Hola O sea, todo esto está cerrado Coño, una cabeza Vale, esto lo pillo Está cerrado Guay Entonces Hay que seguir bajando ¿Cómo baja? Tiene pinta, ¿no? De que hay que ir bajando Vale No, tío Lo voy a curar otra vez Coño Voy a guardar Vale Vale ¿Tú? Joder, un pigman de esos No me fío No me fío No me fío Voy a poder dar el de aquí Toma por culo Mejor, ¿no? Quedamos un poquito Copeta Antarchas Por ahí no es Acuada un montón, tío ¿Qué me ha matado? ¿Qué coño? ¿Qué me ha matado? Suena como delante mía, ¿no? Uy, uy Coño Hostia Estaba como bugeado, ¿no? Vale Así os veo Claro, tío Es que sin verlo O sea, ya es difícil Viéndolo Encima sin verlo Hostia Qué susto me ha dado el cabrón Claro No lo veía Así cualquiera lo mata Vale, a ver Otra vez hay que bajar Esto me inspira Confianza No sé ni a dónde estoy yendo ¿Sabes? Estoy siguiendo el caminito este Pero... Me voy a morir Sí Me voy a morir Me morí Dios, qué chungo, ¿no? A ver A ver cómo lo hacemos No puedo Y si me pongo una lucecita Vale, por aquí abajo, ¿no? Por aquí abajo, ¿no? No Sí, 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 sí No muera Voy a morir Vale, creo que lo he visto, tío Un momento Dios, es que no se ve un pijo A ver A ver, a ver, a ver Es bajar Y subir Vale, ahora creo que sí Vale, vale, vale Joder, es que va justo, ¿eh? No fastidies, tío Minus eventio Ahora sí Vale Vamos a rajarle con el pincho este, ¿no? Que no gasta Vale Dios, Dios, que es jodido, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué quieres? Qué gracioso Vale A ver Vamos a mirar bien Vale, aquí no se ve que haya nada Ni bajo el agua Vale Vamos a suponer que no es por aquí Y vamos a suponer que no es por aquí ¿No? ¿O sí? No tiene pinta ¡Eh! ¡Qué viejo mundo! Vale Y por aquí Sí, esto tiene más pinta A ver ¡Uy! Un sabe ¡Oh! Bien Un sabe Vale Ahora habrá que bajar Me he perdido No sé cuánto tiempo yo grabando Así que seguro Hostias, hostias, hostias Qué susto, coño No, tío Música no ¿Por qué me tiene que poner música? ¿Por qué, tío? ¿Se da la temperatura ambiente? ¿Se da la temperatura ambiente? Vamos a bajar todo esto No suena, ¿no? Vale Pues tiene que ser uno de esos El ambiente a lo mejor Criaturas Vale Vale Vamos a bajar No me fío un pelo Bueno, no es que no me fía Es que no veo mi cara Mira, ahí hay un tío Coño, qué susto Vale, pues entonces Tiene que ser la música de ambiente O sea Corrijo No es la música de ambiente Criaturas friendly No, no son las criaturas friendly Bloques Vamos a dejarlo bajito Vale, tiene que ser algo de eso Disculpad gente Que esté todo el rato con esto Pero no me quiero comer un Un Van en YouTube Parece que hay como un cerro, ¿no? O en apreciación mía Solamente ¡Pum! ¡Pum! Vale, eso lo hemos matado Mira, si ahora soy la musiquita Pero bajito Dios Antorcha Una antorcha Una antorcha Dios, 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 Dios Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Muere Coño, coño, coño Ja, ja, ja Te pincho Ven aquí Muere Vale, vale, vale Otra Eh, comida No tengo muy claro Para qué sirve la comida O sea, bueno, sí sé para qué sirve la comida Pero digo en este mapa No sé a qué equivale Vale, por aquí de momento no hay nada Vamos a ir por este lado No tengo más armas O sea, antes tengo esto Pero es que no quiero usarlo Porque sirven para Dios, no te mueres Vale Digo que no quiero usarlo porque sirven para romper los cristales Dios, vale Por allí hay más Mira, allí hay uno Otra antorcha Hay muy pocas antorchas Tío Vale, a ver ¿Aquí qué hay? Nada, ¿no? Vale ¡Eh! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Vale A ver ¡Coño! ¡Hostias! ¡Qué viaje me ha dado, ¿no? ¿Qué cojones? Toma viento con el ladrillo, tío Ya está Me he gastado el ladrillo casi entero, ¿sabes? Para esto No pensé que haya caja Vale Encerrados Como aquel que dice Por aquí arriba, ¿qué hay? No sé si es por arriba o por abajo El más rollo está asegurado Vaya por donde vaya Eh, eh Tengo ningún rollo que sea por abajo Vamos a probar a subir Bueno, a subir Si soy capaz de no pegarme la Vale Vale Estaréis viendo lo mismo que yo Que es nada Pero es por aquí, ¿vale? Voy a poner una luz O no Vale Mira, una torcha Perfecto Sí No sé si es por aquí o por dónde Pero vamos a ver Eh... So much for the easy route Eh... Demasiado para un camino fácil O mucho para el camino fácil No entiendo muy bien Es una expresión Por lo que veo Como que es muy jodido, ¿no? Que... Que fuera tan bonito O a lo mejor algo así No sé ¿Será por aquí? Tiene pinta A ver Que no me caiga Vale 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 ¡Oh, oh! He hecho un llama, casi Vamos a mirar Por si hubiera algún cofre De estos de... ¿Eh? ¿Hola? Esto... ¿What? ¿Me dejas pasar? No sé Esto me está vacilando O... O es así O sea, creo que lo he hecho bien, ¿no? A ver, aquí por allí No me hagáis caso, por favor No me hagáis caso Game saved Vale, vamos a dejarlo... ¡Uh! Hostia, es más música Vamos a aprovechar para... Dios, como... Como odio la música Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Lo voy a... Es que lo siento por la música Pero no quiero problemas Con el copyright Segunda parte De las sofás Eh... Nada Espero que os estoy gustando Me lo estoy dando el tirón Así que Si me habéis escrito algo En los comentarios No lo habréis podido ver Y poco más Que comentéis lo que queráis Que os suscribáis si queréis más Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hola a todos Si se han hecho Charlie Yo diré la bienvenida A la tercera parte De The Last of Us Madre mía, me cuesta pronunciarlo bien Estamos aquí Y a ver... Eh... Si, ¿no? Estamos aquí Y no sé por qué me he caído Soy así, inteligente Lo dejamos aquí Exactamente Se andando a la alcantarilla Y a ver Y a ver que nos encontramos Lol Hostias Qué guapo, ¿no? Deja irte, tío Me mola un huevo Cheto Hay como bloqueo oculto O algo así A ver Bueno, esto parece claro Que es la salida de la alcantarilla No No sé muy bien Qué coño es eso A ver ¿Por dónde vamos? Creo que se sobreentiende Que por... Eh... Unas ruines A ver ¿Qué hay aquí? Si es que hay algo, claro Que a lo mejor no hay nada No tiene pinta de ver nada, ¿no? Vale, a ver Volvamos al camino Caminante no hay camino ¿Se puede subir por esto? ¿Sí, no? Son como vallas Mola No tengo muy claro Si se... Si se puede subir ahí arriba Vale Bueno, se ve que hay un camino fijo Así que Sigámoslo 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 Madre mía Mira, ahí hay otra casa Se dividen en dos Vamos a ir primero a la casa Hola Hola Muy bien, Luca Un horno Los miro todos No tienen nada Pero imagínate que abro uno Y tiene algo No hay nada por aquí Nada por allá Es que digo yo que la tele Mola un huevo, ¿no? Es una Somi En vez de Sony No hay nada aquí abajo Vamos para arriba Un cuadro Toco de bonito Joder, qué guapo, ¿no? Joder, macho A ver Bien Parece que Eh Que lo hice de una pieza Y este lugar En mitad de ninguna parte Es perfecto Hay agua fresca Una casa intacta Y probablemente Incluso animales Coño, qué susto Dios Esto Así que vamos a quitar un momento No se me vaya a andar Pero vale No Hostia, creí que era eso Ah Música Fuera No sé por qué Creí que era la del jugador Vale Lo siento A ver El lugar Mis probabilidades son altas Y no espero que haya infectado por aquí Eh Bueno Al menos Será algún día, ¿no? Esta cama se ve muy confortable Ya está ¡Ah! ¡Ah! Gracias por jugar Madre mía ¿En serio? Se acababa aquí ¿Qué cuento? Por nada Lo que haré será Enchufar este vídeo Al de antes ¿Lo disfrutaste? Por favor Dámelo saber Fibra Siempre apreciado Pues ya sabéis El creador del mapa Que ahora mismo no sé quién es No me acuerdo No sé Bueno Supongo que estará Intentaré buscarlo Es que no sé ahora mismo Quién ha creado Que espero que haya gustado Gente Mola Muy oscuro Eso sí Para subirlo a YouTube Ya andai Que la música Pues como que fastidia un poco No sé si seguirá viendo música No Mi música Cortito Pero El ambiente es muy guapo Yo que sé Mola la verdad Probarlo Y ya me contáis Pues nada Espero que os haya gustado Comentéis lo que queráis Que os suscribáis Si queréis más Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau